De 41 años de edad y con maestrías en Derecho Económico y en Gerencia de Políticas Públicas, Iván Duque llega al Poder Ejecutivo con una trayectoria de solo 4 años en cargos públicos como senador del Centro Democrático entre el año 2014 y 2018. Su llegada a la Casa de Nariño significa grandes retos para el abogado colombiano por primera vez en el país en una mujer como vicepresidenta. La experimentada política Marta Lucía Ramírez, ex senadora, ex ministra de Comercio y de Defensa y también ex embajadora. El nuevo presidente de los colombianos debe enfrentar la pluralización y buscar la reconciliación, tener una posición clara frente al vecino país de Venezuela, luchar contra la corrupción, lo cual sigue siendo uno de los principales cánceres de la política colombiana. Por otra parte, debe luchar contra el crimen organizado y reformar a la justicia, el sistema pensional y a la salud.